Me voy muy lejos de tu brazo, de tu cariño, de tu perdura, de tu pasión Me voy para jamás regresar mujer, que has hecho tanto daño, mucho, mucho daño Muchísimo daño, Carlitos Burgos, para mi gente de Rosita Producciones Quiero marcharme de ti, para no seguir sufriendo así Yo quiero marcharme bien lejos, donde nunca más vuelva a verte Y al ser de tus desprecios, de amor y de tu desamor Y aunque me muera por esto, no me ganará el dolor No me duele el dolor, no me ganará el dolor Es así, fue ante tu humildad, pero hoy me decido, me han cansado tu depreso Y me marcho de tu vida, ojalá que con mañana encuentres a otro que te haga muy feliz, feliz He llorado por la parte, soy yo, hombre, me conozco, no me da Ven a decirlo, ven si te acabará mi vida Esa noche que te fuiste, las estrellas no brillaron para mí Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir robando amor Me voy Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir robando amor No quiero seguir mojando Na origen de Rosita Producciones No me portas mi mal conmigo Todo lo que te canso Quieres echarme al olvido Terminar con nuestra unión Cuantas veces te he llorado Para que estás feliz Pero todo iba acabando Hoy ya me cansé de ti Me cansé ya de ti Me cansé ya de ti Con tu indiferencia me brindaste mil desprecios Como si no te importara que mi vida se acabara Como si tuvieras otro aquí brindarle tus caricias Si no te importara que hay Dediqué toda mi vida a quien se imagina que llorando y un silencio Y que extraño tus caricias De tu vida si lo que quieras de aguantarte me he cansado ya no puedo más Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo No quiero seguir logrando amor Me voy No quiero seguir sufriendo No quiero seguir rotando amor Oh, 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 oh Me voy Me voy